Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un video tutorial más del canal de Klaira Networks Los saluda su amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández En esta ocasión vamos a resolver un problema común cuando nosotros instalamos nuestra plataforma Moodle Y es más que nada referente a una extensión que en ocasiones hace falta cargarse en nuestro servidor o en nuestro archivo PHP Y bueno, vamos a ver como podemos resolverlo La plataforma que ahorita tiene ese problemita es el que vemos acá Tenemos acá en el proceso de instalación donde se checan las características del servidor Y vemos que acá tenemos una extensión de tipo zip Que forzosamente debe ser instalada y habilitada Para que nosotros podamos continuar con la instalación de Moodle en esta plataforma Aunque yo le dé acá recargar, ese error siempre va a estar presente Hasta que yo resuelva esta extensión Hasta que yo cargue esa extensión en mi servidor Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a entrar al cPanel de nuestro servidor Una vez estando en el cPanel de GoDaddy Lo que vamos a hacer es irnos a la sección de software Y seleccionar la que dice selecciona la versión PHP Una vez entrando a esta sección podemos nosotros elegir una versión para nuestro lenguaje PHP La que aparece de manera nativa La que aparece de manera nativa es la 5.4 Pero podemos elegir la 5.5 Eso queda a criterio de ustedes dependiendo de lo que vayan a instalar Acá vemos las extensiones que nosotros podemos habilitar Y dentro de ellas nos encontramos la extensión zip Que es la que nosotros estamos queriendo encontrar y resolver para poder continuar con nuestra instalación Entonces me regreso a mi PHP selector de extensiones Selecciono la extensión .zip Y doy en la opción de guardar Bien Una vez hecho esto voy a regresarme a mi instalador Y voy a darle la opción acá de recargar para ver que cambios nos encontramos Perfecto, después de esta pequeña modificación Podemos continuar con nuestro proceso de instalación Ya que nuestro servidor contiene los requisitos mínimos solicitados para poder instalar Moodle en su versión 3.03 De momento sería todo para este video tutorial Si tienen alguna duda o comentario Escríbanme a oscrucito10.com O dejen su comentario directamente aquí en el video En caso de que no te hayas registrado O suscrito a mi canal Me gustaría que lo hicieras para que no te pierdas detalle alguno de los videos siguientes que vamos a estar publicando Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!